¡Suscríbete al canal! ¡Viva los cambios! 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 ¡Gracias! Pues ahora, dadme la vuelta por todo esto, para que vean los papos donde estáis. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Es mi vida! Ningún problema, debe hacerte sufrir, lo más fácil es, solo el perfil, a uno no trato. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! Gracias a Aguando Adro. Gracias. Han participado miembros de AFIMA, la banda Amudela, el club deportivo San Miguel y varias personas anónimas. Vamos a empezar con el grupo juvenil que se lo llevan los pavos reales. Una paleta que vienen aquí a recoger. Según el jurado, se llevan el premio Los Oliveros. Mpero, se le recoca en este premio Los Oliveros. Miren las primias. 僅 heurez. Llemos en este premio Los Oliveros. Miren esta última de la camion. Miren esta última. Miren. Miren. Miren esta mal. No, soy el premio. En la camionera. En la temporada. ¡Nostradam! é